muy bienvenidos de nuevo a subnautica preparados para lo que vais a ver hay dueño donde lo dejé aquí lo tenemos mis siamot, mi siamot, por fin mi primer submarinín bienvenido a bordo main capitán igualmente cariño es una pasada el último episodio lo lo habíamos desbloqueado y solo me queda farmearlo buscar todas las piezas y demás que fue lo que hicimos antes de irnos el objetivo de hoy perdón el objetivo de hoy es irnos a a una isla que está a ver si no hay oriento yo no tenía ni idea del culo de la nave pues pase allá what the fuck no te subes no te subes hoy si siempre subiste aquí bueno se me quiere subir ahora a ver el culo de la nave hacia allá hay otra isla que tenemos que farmear tenemos que escanear reporte pero informado de ese fallo nada paso el resto de cosas que me faltan por aquí digo pues si una cúpula de observación que si un no sé qué movidas esto funciona con lo cual que podemos reparar el chamo anda 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 es verdad es verdad como no tenía corriente y algo no tiene corriente pero sí entonces la movida de esto a ese manejarlo eso es el taller digamos donde se repara no ahí estamos aquí creo que se repara y se cargan las pilas o la batería y toda la movida como mola tío pues aquí tengo que poner algún armario no sé si tengo aquí piezas con el armario a ver vale me falta titanio por ejemplo que tiene alguna batería para reponerle que yo no sé si esto se le cambian las baterías no me he fijado entrar en modo sismo energía al máximo hostia si no se cargan las baterías como se cambian las baterías a esto pero aquí me lo recarga me refiero a que te quedas tirado por ahí por el exterior las son para mejoras hacer las mejoras módulos de mejora no no tengo ni esa idea va por un poco de titanio bueno tengo que comer eh comer beber y ya nos marchamos para allá a full también se puede comer ahí si hay plantas y un montón de cosas de comida aquí a ver a ver ya ninguno he cocinado no tío pues vamos a pillarnos uno o dos voy a tener que conerme este eh sal no me tengo sal sal no me da para hacerme uno bueno no me apetece irme ahora por el boomerang será ¿cuál me da más carne este? este vamos a hacerlo normal tengo las manos frías acabo de venir de la calle y tengo las manos congeladas más 21 de comida más 23 y menos 2 de me lo como uno de 2 y me bebo una de agüita no se si parme una de agua por si tampoco pasaría una ponemos una de agua me llevo una de agua eh batería ¿dónde tenía yo batería? en varios no ahí no tengo yo baterías para aquí coral minerales ¿será en coral? no tío titán ah vamos a acabar aquella movida es verdad una de titanio cobre varios comida herramientas creo que era así aquí tengo vale vale batería al 100% me llevo una por si no sé si me hace falta no me llevo una por si acaso vale que lo mejor se hizo de noche escotilla no si joder yo no quería viajar de noche que de viajar de día tío mira si me subió bien por ahí vamos a acabar esta movida la primera es que me subió bien por aquí de aquí se empieza bien vamos a tener baterías y esas cosas ah espera 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 si me quería me quería es aquí no hay un bicho para las baterías pero bueno no lo tengo desbloqueado para cargar las baterías aquí no lo veo no lo veo transmisor de energía ampliar el alcance de una fuente de energía bueno bomba de aire no me hace falta algo tengo que escanearlo también para tener más batería no más por ejemplo sería sala escáner si que la tengo pero sería por ejemplo esa sala multiusos que no la tengo y algo más me hace falta algo para ver no se me llama pero también existe en el refuerzo porque a veces hay por aquí grietas que tienes cosas para las paredes tienes que andar reforzando pero no es el caso el caso es que nos vamos el caso es que nos vamos con el SAMO vale a ver si voy a manejarlo un poco a ver las luces que tiene esto para arriba para abajo R1 para arriba R1 para abajo vale interpreto que es para allí ahora donde está el culo de la nave para ahí no el culo de la nave la nave grande donde está la nave grande vale vale tengo que ir hacia allá yo creo que ya que haya nube nos vamos hay que escanear un montón de movidas en una isla creo que era para aquí ¿verdad? vamos mucho más rápido lo bueno que tiene ese amo un tío que esto que bajas a las profundidades ahora yo tampoco sé cuánto alcance tenemos y puedes a ver espera no me jodas que no puedo ir más por la superficie ahí no así vale esto que bajas a profundidades a los metros que te deje el SAMO creo que tiene 200 ahora mismo de estándar luego ya hay que meter mejoras y llega hasta los 900 una burrada así lo vi en un vídeo pero no lo quise ver entero fui viendo saltitos para no auto-spoilearme como se diga eso voy así para no para no perderme pero bueno como encima de noche tío tengo miedo a estrellarme es que luego hay que repararlo que no me apetece a ver qué profundidad tenemos aquí mogollón mucha mucha ¿eh? 74 mira ya arriba en amarillo ojo de 200 metros puede bajar de máxima tampoco quiero bajar si sale un bicho y me lo destroza tío lo que vamos a estrenar bueno si vemos algo interesante pues bajamos hay muchos pececillos vamos para arriba déjate de rollos ya se hizo de día 96 de batería con llegar como por encima de los 50 nos vale si apago la luz ahorraremos batería interpreto mira chaval que ojo de buen cubero y hay que buscar la salida es una pasada esta isla tiene un montón de movidas no nos haga ningún bicho vale ahí tenemos ya una especie de caminitos ahí no le doy ningún golpe que no me apetece y aquí podré salir andando tío si a ver ya sé lo que se me olvidó tío eso se ha apagado ¿verdad? hay un arma tío que no la hice depende de múltiples lecturas de energía en la superficie de la isla hay un arma tío que no la hice un arma coja a los bichos y los lanza a tomar por culo porque aquí hay muchas arañas tío a ver espera este cañón propulsor quiere que ha hablado de titanio vaya fail es que aquí hay muchas arañas que me van a atacar tengo el otro cuchillo el de metal vale que nos hemos quitado el reparador bueno hay muchas arañas que nos van a atacar nos va a dar guerra tío mierda vaya fail tío menos que me traje el escáner de una mala esta piedra se puede picar no bueno nuestra primera incursión en la isla y ya un fail nos hemos dejado el aparato ese y no lo hemos construido árboles con luz pero si se acaba de hacer de día se me acaba de hacer de noche tío me cago en todo pues llegamos de día que me estás contando tío las nubes o qué vale con el R2 lamento todo tranquilo hemos llegado los árboles de luz no oigo ningún bicho vamos a sacar el escáner esto no me deja tampoco no no esto no me da nada ¿no? ¿o qué? no eso sí que me da nada vamos a escanearlo primero eso no sé lo tengo ya árbol bulbo este sí ya lo tengo escaneado de la otra isla por ejemplo por ejemplo esto me da más 8 de hambre y más 10 de agua tío vamos a llenarnos hasta arriba 97 comida y eso y esto que te iba a decir yo ¿dónde saco las semillas? muestra una especie de madura crecerá si se planta en las condiciones normales vale ¿puedo apiar? otro en teoría tenemos bueno de una mala lo plantamos antes de marchar lechos no sé qué no me quiero despeñar ¿eh? subimos subimos bichas sacamos rápido el cuchillamen a ver mira que guapa esa canasta group ¿esto es de la comida o qué? flores de vida indígena canasta group es guapa tío así nos da a ver esto semilla de bueno pues la llevamos tiempo tirar la tenemos para la luz hombre ahí abajo y de ahí no vinimos ¿verdad? no a ver hostia mira que floremos guapas arbusto voxel lo que tal escanear me ha parecido un bicho ¿eh? ¿y esto qué es? coger cascabel moteado a ver cascabel moteado muestra de flora alienina no vale para nada bueno me dijo de cogerla yo la coge ¿y esto se puede meter un guantazo? uy 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 otro que me ha dado nada tío semilla no me da no me alimenta bueno anda bueno esta ya estaba esta no no me deja hacerle nada por aquí por donde vine no sé si vine por aquí creo que no bueno tenemos el chamon por lo cual si no vine por aquí todos los caminos llegan a Roma no hay nada así nuevo no he visto la movida se quiere escanear aquí un montón de cosas que hay naves hostia esas plantas nuevas vamos a verla esto planta ming planta ming ¿esto qué hace? a ver la especie de ming madura de los cederasis de planta no me alimentas bueno planta ming si ya está escaneada ¿eh? ¿qué era? esto ¡qué guapa tío! copa jafta jafta copa jafta tampoco y aquí no no da nada comida ¿eh tío? o sea ah vale tengo que sacar el escáner cuando vea el nombre si no veo el nombre es que no me da nada así ya lo mostré no me da comida paso de ella mira qué guapa está rosa vamos a escanearla ah ya tengo coger gorra rosa ¿ya tengo alguna de gorra rosa? muestra de suela de indígena no no me da nada canasta esta sí la tenemos ya sí la gorra roja de la maría también las tengo este no me da nada la madre que lo parió pesoso eh espera espera huertos tío los huertos acabo de ver los huertos chaval huerto entrado al banco de datos desbloqueada pulsa para ver la tierra de indígena avanzada permite que este huerto se puede plantar en una gran variedad y cantidad de plantas alienígenas además se puede salar en cualquier sitio en tierra firme o bajo el agua que tenga espacio suficiente pues mira para obtener nuestras plantitas que nos van a dar comida ¿listo? melo mármol melo mármol melo mármol melo mármol esto esto me interesa a mi más once de comida y más siete de agua chaval melo mármol el arbusto lo tiro lo tiro voy a dejar solo una de cada fuera una 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 ¿esto qué es? vale esto me da algo pero ya ves más dos y más cuatro y el melo mármol más once y no sé cuánto voy a comer esta esta toda la dejo no la voy a escanear no me jodas melo mármol vaya pasada tío esta planta absorbe el agua del aire en lugar de depender de su sistema de raíces produce grandes y jugosas frutas que son tanto comestibles como increíblemente ricas en líquidos melo mármol o sea que piar el melo mármol a full de Estambul todas las que me dejéis de no para comer si no para plantar cogesela no me cabe más inventario lleno ¿o qué? no me cabe una más me cabe una pero esta no sé por qué no me deja vaya mierda no me deja llevarme más bueno vale tenemos para plantar que es lo interesante hola más más aquí más aquí tú espera que aquí hay otras cosas patata china patatas chaval buah una excursión más productiva patata china es común en territorios de china patata china va a ser en Tutankamón donde todavía se estigmatizan los alimentos sintéticos y quedan grandes extensiones de tierra cortivables muy bien a ver pero me deja cogerla yo no tengo sitio ¿eh? ¿qué tiraríais tío? es que esta planta es guapa esta planta es guapa esta planta es guapa pequeño melomármol gran melomármol a ver ahora vale patata china y puedo sembrarla esta mira me hace que el arboloso como un espacio de la federación más 12 de hambre y más 3 de agua y sin cambio el melomármol más 11 y más 13 tío se interesa melomármol más 12 y más 13 más 11 de hambre y 13 de agua es increíble o sea da más hambre ¿no? 13 no menos hambre pero joder el agua es brutal más 13 de agua melomármol melomármol para todos los lados antes de irnos si tenemos hambre nos comemos algo de esto patata hostia el melomármol que puntazo vale ya está la patata ya está el melomar pequeño ese ya está escaneado ya está escaneado ya está escaneado los huertos son los mismos mira más melomármol más patata oye pero que te digas puedo hacer aquí una base de abuti ¿eh? y no hace falta plantar ¿haces aquí la base? o sea no aquí bueno aquí yo creo que no te deja ¿no? a ver por ejemplo cimiento si como que no te deja mira la para ahí pues hace la ras o sea no aquí abajo en la orilla donde hemos donde hemos despegado por decirlo así quítate hombre ¿cómo se cancelaba esto? ahora ahora no sé no sé me tengo que pensar mucho vale aquí está todo escaneado eh eh allí mira 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 aquello oye ve que mal se ve allí hay que ir aquella movida otra movida déjame mirar lo guas así va a ser del colegio vaya pasada de viaje tío ¿qué haríes tío? yo voy a ir más con el que hay una base todo cheto ahí nada no es del cole no me interesa ahora mismo no sé vale vale voy mal es para allá qué susto si voy a ir algo volando vale interpreto por aquí ya vine yo creo todo por ahí cuando me lanzo yo si está para allá 116 metros pues tiene que ser para aquí no va a ser para allí pero aquí nos caemos tío pues no sé lo de la base aquí no me importaría eh hostia qué piña hay ahí ¿dónde coño vine? por aquí canasta cubo canasta es de colación pero no me das una mierda de comida ni nada ¿no ves? tú bajas algo por aquí vale ya veremos otro día lo de la base si la cambiamos es que cuando todavía no empiezo a hacer la mía ya me quiero cambiar ya me quiero mudar yo creo que vine por aquí ¿verdad? por estos chismes ya me vine para allá pues hay que irse hacia allí a ver no nos perdamos de vista la torre ya no sé dónde está la torre allí, allí, ¿no? allí, sí bueno autoanálisis mira qué isla es que puedo hacer una base ahí y también con un bicho marino pues esta isla digo que no la exploramos en un vídeo ni de coña ni de coña bueno, tenemos ya todo explorado eh, eh, eh esto que hemos oído es araña es esa araña la verdad es que no sé dónde está y te quitan vida ojo o igual es algún tipo de pájaro que hay en esta isla también puede ser cómo suena el cuchillo es que está el rojo vivo mira para ahí no sé dónde saca la energía pero está el rojo vivo para que ahí me caigo se me hace de noche, tío motherfucker para que suenan bichos me cago que me tiene que hacer ese pro buah que más son arañas chungas ahí, ¿qué hay? ahí hay algo, ¿no? a no ser un árboles mira, mira, mira arañas mira, mira arañitas arañitas jo, está lleno de ellas madre mía ahora no veo es para allí ¿y cómo coño subo yo para allí, tío? no está la linterna me quité la linterna no sé si voy bien si voy 40 de batería mierda uy casi me he espatado estoy buscando una bajada pero no la veo es por ahí abajo me cago en todo de momento se ve bien si no me urge tirar de linterna no lo usamos tengo que bajar para aquí, supongo va a cobrar batería, tío yo no sé con cuánta batería trajimos el xamu o sea, con cuánta cuánta nos sobró pero aquí será creo que sí que voy bien ¿qué cojones? voy a apagar sin luz que creo que se ve mejor a las arañas mira, no hay grita así ahí puedes hacerte la base, tío metida ahí abajo pero aquí arriba algo ¡oh! no se haga de día por Dios no me molan nada los sonidos así tan raros a ver si vamos bien por aquí sí, yo creo que voy bien mira, 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 una la vamos a pasar putas, tío ¿a qué tal se ven? las arañitas bueno si se mueven las veas si se quedan quietas no empieza a molestar a la luz oye, ahí viene hija puta no sé dónde está pero ya me mordió, eh me quitó no me quitó nada de vida lo siguiente sería que bajar otra vez y matarla es que si no me cago en su madre como toma entonces ya tengo escaneada de la otra isla, eh que la otra isla ya también me atacaron de un toque la dejo chicharra no veo nada como no se haga de día pronto me parece a mí que estoy dando vueltas esta es la isla que digo yo de construir la base me puede quedar todo chula, tío pero claro, si tienes que ir allá arriba a comer pues igual nos mola, ¿no? yo aquí no veo un cagao no sé para dónde voy no sé si voy bien si voy mal aquí subo un caminito algún susto me va a llevar, ¿eh? porque alguna mierda de esta me va a atacar me ha pierdo desprevenido y me voy a cagar vivo ¿hay subidao? creo que sí no jodas una motherfucking cueva las cuevas no me molan mucho por no decir nada uh setas pasadizo no llevan a ningún lado vuelta para acá vuelta para allá dos cruces aquí morimos y caemos ¿para qué me hizo venir aquí, tío? si no hay nada qué hija de la perra suenan bichos, tío ya no me molas que se haga de día, por Dios viene de aquel lado, ¿eh? entonces vamos a ir para este a ver se mueve algo por aquí es que puedo ir todo retrocediendo otra vez meto por ahí abajo subí a ver si puedo escalar sin matarme si te caes te matas, ¿eh? yo, mientras que me deja escalar, escalo ya, ya, ya he oído ya muy bien palmao vale, vale amanece bueno, pues nada estamos aquí nuevamente no sé cuánto llegamos aquí pero, si tuviéramos escaneado, ¡nah! bueno, sí plantas mogollón, mero mármoles, que está todo guay, la cantiladillo. Bueno, pues mira, esas plantas las tengo, ¿no? Sí. Ya que me deje ir por aquí, yo voy. ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! Como anduvimos de pegarnos la piña. ¡Olé! Vale, este árbol es nuevo, ¿eh? Me emite el escáner con la manta. Árbol linterna. Davuti. Árbol linterna. A ver qué nos dice el árbol linterna. Conglomerado de vidios que se apoyan, un conglomerado de vides, que se apoyan estructuralmente entre ellas, crea suciente tierra fértil. Cada vid produce frutas naranjas con forma de linterna con un mínimo valor nutricional e hidratante. Mínimo. No me das un cagado, ¿qué? ¿Me dejas cogerte? Tengo que quitarme esto. ¿Me das linternas de estas o no tengo sitio? Eh... Melo mármol. Ah, el pequeño da más tres y menos uno de eso. Pero el grande da... ¿Hambre? ¿Más cuatro? ¿Pero por qué? Si antes me daba mucho más el melo mármol. ¿Se va jodiendo o qué? ¿Fruta alienígena? Se estropea. Ha bajado un mogollón el melo mármol y me daban un montón de ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué se mueve por ahí? Hay que matarla. ¿No se ha visto? Me interpreto que sí. Allí hay algo plantado, mira. Pues comemos de aquello. ¿Por qué tengo que tirar yo algo de aquí para que me dé más... Para que me dé esto? No me da nada la fruta esta. What the fuck, what the fuck? Pero tampoco se cae al suelo, eh. Eh... ¿Esto qué es? Árbol bulbo. No tengo que comerme... Este, melo mármol. Eh... ¿La patata me la comeré también? Menos cuatro de agua. Me quita agua. Me gusto. Me quita agua. Nada, no me la como. Pero ya tengo sitio. Ah, mira, ya la cogí, ya la cogí. Claro, es por espacio. A ver, espera que me da. ¿Qué es esto? Joder, dice que no. Más diez de hambre y más tres de agua. Da mogollón. ¿Eso se puede plantar? Consumir más diez y más tres de agua. Y más diez de comida. Vale, yo creo que ya vale. Hay que pillarme los mármoles de esos, eh. Está todo escaneado. Que yo voy a poner aquí las mismas plantas. ¿Y este qué es? Árbol bulbo. ¿Este me daba algo? A ver, sí, 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 vale, vale. Eh, what? Hostia, me ha quitado todo el agua, tú. ¿Qué queríamos comer antes que nos daba? Me ha quitado todo el agua este, hijo de puta. A ver, a ver. No. Más diez de H2O. Una más y ya me quedo con una sola. Ahora sí. Me quito todo el agua, eh. Se le fuera pinza. Claro, que por aquí había una, una... ¿Este está escaneado? Por aquí había, aparte del huerto, una araña. Solo que no la vea. La oí. Y la vimos. Cogérmelo, mármol. Patata china. Está todo ya... Claro, que mira que grande es este. Este es el que me da un montón de agua y todo. Pero bueno, antes de marchar, tomaremos uno. Vale, pues esto es lo que hay que escanear. Esta volanera, ¿qué es? Ah, la pata. Joder, como estoy. Fragmento de rifle de éxtasis. No, éxtasis, no. Éxtasis. Éxtasis. Rifle. Un rifle. Esa es una sensación para garantizar el tiempo alrededor de un individuo. Lo suficiente para compararlo tanto como las leyes de la física lo permitan. O sea, para un ataque. Ahí, nada, nada. Nada. Más para adentro. Esto que supone que es otro huerto. Que ya tenemos, ¿no? Vale. Escritorio. No, plano sintetizado. Escritorio. Vale. Sala multiusos. Vamos a la sala multiusos. Ah, está grande. La esfera está grande. Lo que veníamos. Básicamente. Sala multiusos. La booty. Acuérdate. Hemos cogido la tabla morada. PDA abandonada. Descargar datos. Entrada. A ver. Eh, ¿dónde era? Esto. No me lo lees. Las llamadas indican que los síntomas pueden elevarse. Aparte. Dios, puede que antes me dejaba oírlo, los audios. Igual no era easy o qué sé. Igual están para abajo. Madre mía. Me está acojonando este cabrón. ¿Quién eres tú, no? ¿O qué me dijo esta? ¿Eh? Maceta de pared. Jardineras macetas. Vale. Foco. Buah, esta isla está todo chuli, ¿eh? Va a que irnos para arriba. Va a que entrar allí como sea. No me mola la araña que se ha pirado. Aquello blanco. Caja de datos. Aletas ultra deslizantes. Suena ultra guay. Una bajada. Y ahí estamos. ¿Dónde antes, no? No. Coger. ¡Oh, qué guay una batería! Hola. PDA de cerrar datos. Entrada de... De Paul Torgal. Aislados. ¿Qué dices? ¿Dónde está? ¿Quién eres? Pues acabamos de coger una PDA, tío. ¿Cómo ser eso de aislados y eso? Entrada de jefe, cinco semanas desde el accidente. Los únicos supervivientes son mi hijo, Bart y Maida, una mercenaria de oferta que contraté para este viaje. Estudios en la casa salvavidas con la lluvia golpeando el techo, el tiempo, nada. El problema es Maida. Dice que el tiempo va a cambiar. Se vea mi experiencia... ...se vea más fe. Me encanta ahora que se mantenga con vida. Lo más cómodamente... ¡Ay, no, no! ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Lo encontré fuera, en la arena. Parte de otra nave de ninguna que haya visto jamás. No tiene ni un dañazo. No lo miras así. Vale, ya lo miraré con más calma todo esto de los audios y eso. Entrada de voz de Gassi. Hijo, déjate que esperes a que pase la tormenta. Tu vida vale más que un pequeño peño de plantas. Dejaste de estar armando cuando la nave que comandaste se hundió. Déjate de estar armando, jefe, que... Discutiendo, caso. ¡Mamparo! Tan marco de una puerta. Está todo aquí dentro, ¿verdad? Escaneado y demás. Macetas... Me voy para afuera. Si me deja salir por aquí. Otra rifle de ésta. Si es la segunda parte. ¿Cuántas eran? Ah, pues ya está lo escaneado. Eh... Vale, pues hay que irnos para allá arriba. Que no sé por dónde será, pero bueno. En teoría los caminos marrones... Bueno, un poquito de ese sonido, tío. Me está toda la misma la cabeza. Vale, hostia. ¿Se bajaba antes de aquí la comida que entierra o es cosa mía? Oye, con el cuchillo tostador este... ¿Dónde era la bicha? Aquí no. ¿De la bicha que te desorientas? Por lo menos yo en un plis, eh. Ah, para allá arriba. ¿Vale esta tiene salida? A otro caminito o algo. Va, que me mato. ¿El camino está ahí? Espera, 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 espera. ¿Yo de dónde vengo? ¿De ahí? No. A ver si me molesta ahí. Tengo que ir para aquí arriba. Para ahí. Tengo que buscar la manera de subir para ahí. Yo creo. Para ahí dijimos, ¿verdad? A ver si es por aquí. Sí, ese es el camino. Ahora sí, no sé. Por aquí. ¡Uf! Que tenga vértigo. Por aquí no pasa. Ah, ya lo operó. Me cae en desprendimiento. ¿Qué suena para ahí? Hostia, qué chungo. Yo voy pegando aquí el culo a la pared que no veas. Mira qué pasada que vistas, tío. ¡Uh! Casi me caigo. ¿Qué imagen? Hice una imagen. Voy pegándome con la pared, lo siento. Pero voy... No sé si que la guardo. ¿Cómo hice la foto? Ahora. Con el R3. No sé si tengo más hambre ahora. Qué guapo, tío. Ah, mira. Venimos allí. Joder. Qué pateo, ¿no? Voy a romper algo. Después yo no veo dónde es. Me vuelves ahí arriba. Mientras que vaya subiendo... Oye, me da lagazo. Ahora sí. Fotito. Esa, ¿no? Qué mal se ve que me ha cargado la textura de la nave. Interpreto que aquí le va a la araña, ¿no? Vale. ¿Eh? ¿Me puse algo aquí? No. Esto es coger pequeño melomármol, no? Maceta compuesta, planta china, pequeño melomármol y no lo comemos, a ver si me deja. Más siete, tío, pequeño melomármol podrido, ah, el enlace estaba podrido, pero si lo puedo tirar, y esto no me deja coger la maceta, planta china, tampoco me deja cogerla, el cristal no me deja escanearlo, o sea, si ya creo que ya la tengo. Entrada la voz de Degasir. Esta isla es una bendición, mira por la ventana, sin depredadores, comida fresca, sin materiales de construcción, no queda nada de la nave, y tu chico dice que nos moriremos de hambre sin más huertos, habla chico. Es cierto, padre, las tasas naturales de crecimiento son demasiado lentas para mantenernos. Todo lo que estoy diciendo es que el océano nos tiene rodeados. Observatorio, esto es lo que quería yo. Observatorio, no se ve muy bien, el observatorio, ha sido un poco más atrás. ¿Lo ves? Es una clarabulla todo de cristal. Esto se pone, pues como aquí, un acantilado, se pone un acantilado y mira que vistas, tío. Ahora nada, porque es de noche, ahora vas a ver vistas de caca. Igual desde afuera, espera, a ver. Sin matarnos, claro. ¿No ves como está suspendido? Pero también puedes ponerlo en el mar. La verdad que lo hicieron en el mejor sitio, eh, para poner la torre. Y ahora de noche, ¿quién coño ha bajado aquí? Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? Vemos aquella. ¿Qué es todo para allí? ¿Subí por aquí? No sé por dónde subí. A ver la puerta. Sí, subí por aquí. Por aquí subí. Es dirección al chamo y luego todo para arriba. ¿Se ve algo? ¿Se apaga o sí? Toca la batería. Vaya cojones, eh. ¡Bum! 20% de luz. No sé si viene por aquí, creo que sí. Ahí están los árboles aquellos luz o linterna o algo así. Entonces ya estamos bajando, ¿no? Estoy volviendo a subir otra vez. Entonces estoy bajando, estoy bajando. Vale, seamos. Y son... Va que atravesar ese puente, ya verás. Y por aquí ahora, tío... Ah, por aquí. No. Sí que salte Yo que vengo de aquella No jodas ¿Pero cuántas son? ¿Dónde está el xamón? El xamón No, voy, 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 voy Es para allí Es para allí, es para allá más bien Y creo que por aquí ya puedo acceder, ¿no? Sí Vamos, como Dios Solo nos ha atacado una araña por ahora ¿Esta palmera me dejará escanearla? No Voy a la linterna por si tengo que encenderla Vaya como suena Por lo que decía ese tío que no hay depredadores O sea, no es un dinosaurio eso que suena O un alien gigante Se ve como desprendimiento Pero no se ve ¿Por aquí? Sí Vaya es la más guapa, tío Es que eso no sé si son aves O arañas, chaval Pero no me mola nada Vamos a ver el cuchillo de noche, ¿eh? Soy Rambo, grega Otra vez el fusil este Me ha dado titanio, ¿no? No sé qué me ha dado Sí, titanio Vale Una mala vuelta Me se puede hacer aquí una Un algo Entre dos suministros Pero agua Y tengo yo agua también aquí Voy a trincar No deja escalear nada Ni el vidrio, ni nada Aquí sí que salió una movida Jardinera de interior Ah, ya lo tenemos exterior ¿Cómo se podía poner en no sé dónde y no sé cuál? Palmero de lecho Vas a escalearlo Es todo decoración Palmero de lecho Cala esta ya la tenemos Linterna también ya la tenemos Podemos comernos algo Podrido Podrido Árbol bulbo ¿Qué podemos tirar, tío? Al gusto de voxel Nada, es que la linterna tampoco es que le envidiera gran cosa, ¿eh? Primero va para quedar las plantitas, tío Ay, me queda pillado Esto es un observatorio de esos O como se llame Eso que colgaba Varias de día Eh, mira No lo había visto Esta es la primera vez que veo la luz del sol en meses Después de todo ese tiempo en las profundidades Soñaba con ella Ahora que estoy de vuelta aquí Es duro de disfrutarla solo Padre tenía razón Nunca debíamos dejar este lugar No deberíamos haber ido tan abajo No nos quieren allí abajo, ¿eh? Esa es mi esfuerzo La infección está progresando Las visiones están empeorando Margarita y padres son ahora Parte del ecosistema de este increíble planeta Me tranquiliza saber que cuando me haya ido Uniría a ellos Hostia, han muerto, tío, los padres Un planeta increíble ¿Esto qué es? Una bota No, debe ser un especie de foco El foco ya lo tengo escaneado Vale Pues nos vamos Rumbo al shaman otra vez ¿O qué? No creo que aquí hay un salto del ángel, ¿verdad? Ah, es ese lo que hace Son esos Creo que lo tengo todo, ¿eh? Ahora abajo nos pondremos hasta arriba de comida Llenaremos el agua Llenaremos el buche Y cogeremos melomármoles de esos Para plantar ¿Ese fue el que vimos? Sí, ¿no? Sí, vimos uno Dos Y este De los ruidos extraños Tres Yo creo que no hay más naves, ¿eh? Creo que no hay seis más Pero hay más de tres naves Pues mira Yo he pillado solo tres Aquí no hemos mirado nada Esas plantas tan raras Parecen patatas de garca Vale, hay que enviármelo mármoles de esos Para plantar Tengo a plantar No sé si se puede plantar Crecer así plantas Crecer así plantas Adecuadas Igual vale plantar ¿Cuál es un plantar esto, eh? Menos trece de agua Y menos nueve de hambre Voy a consumir esto Al busto voxel Yo creo que lo llevo todo Me faltaría una de campana No tengo Un árbol Campana o linterna Ay, no tengo linterna de esa Y tiraríamos No sé qué tiraríamos Pijada Es que viene por ahí Creo que sí Esto empezará a bajar ya, ¿eh? No habrá ningún atajo Setas rosas Que las tengo escaneadas Esas también Llevo una Por si acaso está la araña Que antes desapareció Pero no me fío Nada de ella Vale Hemos dicho que vamos a jalar A ver si nos deja coger aquí No, pero no tengo espacio El bulbo me lo llevo Este, a ver Menomármol podre Podrido, podrido, podrido No Tírala, mongolo Cago en todo Me tengo que dejar el agua para el otro lado ¿Eso qué roja que es? Me acabo de tirar, tío Pequeño menos mal Un inventario lleno Un inventario lleno ¿Qué roja que tiró yo ahora, no? He sido robado por aquí Patata china También la podemos comer Menos 17 Eso está podrido Tiramos un R2 Vale, llevamos una patata china Que me he dejado, por lo cual voy a comerme otra Menomármol Pequeño Este tampoco me deja Inventario lleno Pues menomármol que vamos a plantar Este China, menomármol Vale, me haría falta Un bicho linterna de esos Bueno, teniéndome la mármol Y el resto me la Reza Pues este ahora mismo no tengo sitio Para el linterna, ¿no? Si tiramos el titanio Tiremos un montón Win, win Inventario full ¿Qué hago de tirar el titanio? ¿Y dónde lo tiré? Aquí Pues me lo llevo Espera, si cogemos la mármol Lo dejamos aquí Para plantar No me cae más, ¿no? No, mierda Tengo un mini hueco Poco de titanio Que va a pasar Es una taquilla El shaman ¿Dónde lo tenemos? Shaman ¿Dónde tenemos el shaman? Para allá Hay que bajar para allí Vine al revés Pues nada Hay que ir para allí Yo vine del otro lado Pero bueno Todos los caminos Se conducen a Roma, ¿no? Como se suele decir Dibujaremos la La bajada Que por algún lado estará Mira, qué pasada de oasis Hay ahí, tío Bueno, pegarme la piña Y romperme la pata Qué guapo, tío Se entra por abajo Se entra por el Por el más allá ¿Qué puedes tener? Lo de cargar el shaman Y el resto por ahí Buah, qué guay, tío Pues no estaría mal Vale, ¿y ahora para ir para allí? Tengo que ir por aquí Pues nada mal la excursión, ¿eh, chicos? Nada, nada mal Muy productiva En cuanto a especímenes De comida Variedad frutal Me están los huertacos del antes Un inventario lleno Yo lo sé Oye, también nos queda Explorar para allí Que para allí no hemos ido, tíos Y esto Así ya lo habíamos mirado, ¿no? Las patas Joder, que todo lo que dejamos Aquí de comida Madre, qué pena Me podía llevar todo Me lo llevaba Y el shaman Como tampoco puedo dejar Nada De material Pues una putada Yo, mientras que me deje ir bajando Voy a intentar ir bajando Parece que suenan hasta monos, tío Oye Pues ahora de vuelta a la A la base Coño, aquí no aparcamos Fue en el otro, lo más allá Bien, estos mares Tienen que haber bichos muy chungos Ahora, tenemos aquí al lado Tenemos que tener que sacar un pulpo gigante O algo de eso Vamos rápido, vamos rápido Ahí está Gracias, colega Vale, ahora vamos ¿Dónde tenemos la nave? Isla Pues no me sale Allí No quiero ni mirar para abajo Hostia, no basta nada La batería O se cargó el sol Otra vez Bien, pero Qué profundidad estaba aquí Podemos bajar hasta 200 Venga 30 Ha llegado bichos muy chungos ¿Listo? Carnesia 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 Qué guay Hola What? Parece que eran bichos Jirafas o algo así Submarinas ¿Para qué tiene ojos? Daño ocular Esto, tío Qué guapo, tío Esto es un huevo, ¿no? Cuna roja No Pues como tengo que ir a madre ¿Ese es el bicho que me ataca? Puede ser, ¿eh? Que aquí abajo sea verde Este lo tengo escaneado Este pulpo Sí Oxígeno bien Cuarenta de oxígeno Pero ahora vienes aquí Te montas Y te lo recarga Eso es una pasada Estamos casi a los 200 metros Cuidado porque se empieza a romper El submarino este Ahí hay algo gordo Y algo chiquitín Sal, pero es que no tengo sitio Hay otras especies de coral Como ese Pasando 200 metros Ay, ay, 200 metros ¿Qué me dice? ¿Que me muero o qué? Vaya pasada, tío Como mola, tío Vamos a ir para arriba Que si no nos comemos la montaña Y os jodemos Que rápido sube, chaval Como ред Que para arriba Pequeño Como si no peuvent O leo o o leo o o o de y na sra Que rápido sube, chaval Nú rules